Por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 15 de mayo, en el que celebramos y enviamos un cordial saludo a todas y todos los agricultores de todo el país en su día. Saludamos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la Ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Saludamos también a los colegas que nos acompañan esta tarde de manera presencial en esta conferencia de prensa. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este viernes, así que le cedemos la palabra al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes, doctor Salas. Bueno, muy buenas tardes a tanto la Ministra de Comercio Exterior como el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y a todos los que están siguiendo esta transmisión en donde damos el reporte de la actualización sobre la situación del COVID-19 en Costa Rica. Al ser 15 de mayo tenemos 13 casos nuevos de COVID-19, lo cual nos añade a la lista para lograr un total de 843 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 87 años, si hablamos de 0 porque hay una menor de 3 meses que salió positiva. Se trata de 384 mujeres y 459 hombres, de los cuales 712 son costarricenses y 131 son extranjeros. Asimismo, se registran ocho casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo por la prueba COVID. Estamos acumulando un total de 31 transportistas que han salido positivos en los tamizajes que hemos estado efectuando en las fronteras. tenemos positivos en 69 cantones. Si hacemos una distribución por edad, serían 751 adultos, 43 personas mayores y 49 menores de edad. Hasta este momento se registran 542 personas que han registrado un estatus de recuperados en 59 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 286 años. Tendríamos en ese grupo 263 mujeres y 279 hombres. Por edad serían 488 adultos, 27 personas mayores y 27 menores de edad. Al día de hoy se han descartado un total de 12.260 personas. seguimos con la lamentable cifra de 8 fallecimientos, todos hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 18 personas se encuentran al día de hoy hospitalizadas, 5 de ellas están en cuidados intensivos. La edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 53 años hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 18.655 muestras. Con respecto al manejo del asunto con los transportistas, para garantizar una menor exposición y un manejo mucho más ágil, a partir de hoy se va a hacer una medida, que es que los que van en tránsito desde norte a sur o sur a norte, van a tener una movilización en convoys, o sea, grupos de diferentes furgones, de diferentes camiones, y van a ir justamente en un operativo coordinado con fuerza pública y que busca justamente minimizar esa exposición. La idea es que ellos vayan prácticamente directo con esa escolta que se les va a estar brindando y eso nos facilita mucho el operativo en zona fronteriza, además de, como indicaba anteriormente, minimiza el riesgo de posible exposición en el territorio costarricense. Muchas gracias al doctor Salas por el mensaje ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje de la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, sobre las medidas de atención del convoy de transportistas de comercio en la zona norte. Buenas tardes, doña Adiela. Muy buenas tardes, ministro Salas, presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macalle, quienes nos están también siguiendo en este programa. Nosotros hemos tenido como gobierno y como equipo interinstitucional un aumento en la preocupación atinente a la parte sanitaria y nosotros como Ministerio de Comercio Exterior tenemos la consigna dada por el señor presidente también de encontrar mecanismos que balanceen el interés de protección de la vida y la salud de las personas que habitan en nuestro país con el tránsito del comercio. El comercio no puede parar, es importante que entendamos que el comercio es el que nos da bienes de necesidad básica y nos permite ingresar muchos bienes de necesidad básica y también, por supuesto, exportar nuestros bienes, de lo cual dependen muchas familias de Costa Rica. Por lo tanto, estamos en un equipo interinstitucional, tanto autoridades de salud de la Caja Costa Vicente del Seguro Social, de la Comisión Nacional de Emergencia, autoridades de migración y seguridad, con autoridades de aduanas y mi propio ministerio, trabajando en soluciones que encuentren ese equilibrio. Por el momento, como anunció el ministro Salas, vamos a iniciar con un operativo hoy a las 10 de la noche de un convoy de 50 unidades de transporte que van a estar acompañados por una escolta de seguridad pública que van a salir de Peñas Blancas en frontera norte hasta Paso Canoas. Posteriormente, mañana, vamos a iniciar también esa misma prueba en la dirección contraria con estos transportistas internacionales para asegurar, como bien dijo el ministro de Salud, esa trazabilidad y que no haya mayor repercusión en la salud de nuestras personas. Seguimos en esta comisión interinstitucional, pues analizando más opciones para agilizar el comercio, pero además resguardar la vida sanitaria de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, por el mensaje. A continuación, escucharemos el reporte de la atención médica de frente a la emergencia por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en voz de su presidente ejecutivo, el doctor Macaya. Buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes y un saludo muy especial a la señora ministra de Comercio Exterior, doña Diala, y a nuestro ministro de Salud, doctor Daniel Salas, y un reconocimiento y felicitación a todos los agricultores de nuestro país. Son en los momentos de crisis que más los apreciamos y es justo y necesario hacerles este reconocimiento en este día tan especial. Quisiera abordar varios temas. Uno es un tema económico de la Caja. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, la Caja, por medio de la Junta Directiva de la Institución, hizo una ampliación en la definición de una incapacidad. Este es el subsidio que paga la institución para personas que son dadas en una incapacidad. y eso incluyó a que fueran las personas que eran aseguradas y aisladas en cuarentena por una orden sanitaria. Esto es una ampliación de definición muy importante, porque cuando encontramos una persona positiva por COVID-19, inclusive esta definición incluye a esas personas positivas que no necesariamente están enfermas, están infectadas, pero muchos de ellos pueden ser asintomáticos. Y que tienen que permanecer en su casa por al menos dos semanas. Y los contactos cercanos que tuvo esa persona también tienen que permanecer en un aislamiento domiciliar por esas dos semanas. Y si esta definición de incapacidad no existiera, ¿quién cubriría ese subsidio? ¿El patrono, el jefe de esa persona que está aislada? ¿O simplemente lo deja sin un salario, sin un ingreso durante ese periodo? Entonces, fue una definición muy importante que tomó la Junta Directiva de la Caja para ampliar esa cobertura. Y quiero dar unas estadísticas de estas incapacidades. Han habido, desde que se dio esta pandemia, 8,316 boletas de incapacidad por efectos del COVID-19, son 64,472 días de incapacidad, que incluyen, eso representa, 6,788 personas incapacitadas por efectos del COVID-19, un promedio de un poco más de nueve días por persona incapacitada. Y el monto pagado por la institución para cubrir estas incapacidades asciende a 1,161,416,938 colones. Estamos hablando de 1,16 mil millones de colones en pago de estas incapacidades. Entonces, la Caja está atendiendo no sólo a los enfermos, sino a las personas que son aisladas, y se les da dando un subsidio para que tengan esos ingresos mientras están en esa condición. El segundo punto que quiero abordar son algunas estadísticas sobre las hospitalizaciones por COVID-19 desde que se inició la pandemia. Hemos tenido en total 80 personas en nuestros hospitales en alguna etapa de estos últimos dos meses y medio. Esas 80 personas se dividen en 23 mujeres y 57 hombres y representan el 9.5% de todos los confirmados acumulados desde ese 6 de marzo que identificamos el primer caso en Costa Rica. Internados actualmente en hospitales de la Caja hay 18 personas, de ellas 5 están en unidades de cuidados intensivos y 13 están en un salón de hospitalización, pero no en una UCI. De los egresados hay la diferencia, que son 62 personas, eso incluye las 8 personas que desafortunadamente fallecieron y los acumulados que han pasado por una unidad de cuidados intensivos son 16 personas, o sea, 80 personas de las más de 800 que se han identificado a lo largo de estos dos meses y medio han entrado al hospital y de esas 80 personas, 16 han pasado por una unidad de cuidados intensivos. Eso es más o menos, o es realmente exactamente, 20% de los que han sido hospitalizados. En otras palabras, de las personas que entran al hospital, esas personas tienen un 20% de probabilidad de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Las estancias varían mucho dependiendo del nivel de atención. Primero que nada, los días promedio entre el inicio de síntomas por COVID-19 y una hospitalización son 2.8 días. De los que entran a salón, la estancia promedio al día de ayer era de 10.5 días. Y de los que están en la unidad de cuidados intensivos, en alguna unidad, al día de ayer la estancia promedio era de 23.3 días de estancia en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, veamos esas estadísticas otra vez. 9.5% de la población total que hemos identificado como positivos han pasado por un hospital. De ese grupo, 20% o 16 personas en concreto han pasado por una unidad de cuidados intensivos y los que entran tienen una estancia al día de ayer de 23.3 días en promedio. Los que hoy están hospitalizados tienen otras comorbilidades en general. La más frecuente es la hipertensión, pero la segunda más frecuente es el tabaquismo. 9 personas de las 18 que hoy están hospitalizadas son fumadores. vea qué importante es este factor de riesgo. La mitad de las personas que están en un hospital por COVID-19, o sea, se complicó la situación, son fumadores. Cinco de esas personas son obesas, cuatro son diabéticos, dos tienen dislipidemia y no tenemos en este momento ningún asmático. Curioso, algo que afecta a los pulmones, pero en este momento ninguno de los hospitalizados son asmáticos, pero la mitad fuman. Entonces, eso es un factor de riesgo altísimo. y quisiera terminar con un informe de lo que llevamos en la campaña de vacunación contra la influenza. Recordemos que iniciamos hace dos semanas una campaña de vacunación contra la influenza con el propósito de aliviar la carga de enfermedad causado por influenza de todo nuestro sistema de salud para filtrar más esos casos que son por COVID-19. Y lo hemos hecho en una forma ordenada donde las personas se van vacunando en semanas que se definen por el apellido, por la primera letra del primer apellido. Y al día de hoy, después de dos semanas, en una campaña que va a durar nueve semanas, llevamos ya el 55% de la población meta vacunada. Son casi 600 mil personas. 597 mil 876 personas ya han sido vacunadas contra la influenza. Algunos se preguntarán cómo es que en dos semanas de las nueve que vamos a llevar en esta campaña ya llevamos más de la mitad vacunados. Si esto la idea era esparcir esa vacunación a lo largo de nueve semanas y que fuera un proceso definido por el apellido. Bueno, lo que ha pasado es que muchas personas han salido a vacunarse no en la semana que le tocaba de acuerdo a su apellido, pero nuestros funcionarios de la salud han decidido vacunarlos de todas maneras para que no tengan que salir una segunda vez. o sea, no los hemos rechazado para enviarlos a la casa otra vez y que vuelvan a salir para vacunarse. Pero les pedimos que por favor los que quedan por vacunarse por favor respeten esa programación que es de nuevo la semana es definida por su letra de el primer apellido. Este lunes iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza de los infantes. Hasta el día de hoy estas últimas dos semanas hemos estado vacunando las personas mayores a tres años o sea, de tres años en adelante. Este lunes empezamos con la campaña en paralelo de los infantes entre los seis meses y los tres años de edad. De nuevo va a haber una coordinación para esta campaña son doscientas mil dosis para todos estos niños y gracias a la información que tenemos en el EDUS vamos a estar comunicándonos con los padres de familia ya sea por mensaje de texto al celular mensaje de voz si hay como dejarlo en el teléfono fijo de la casa o por correo electrónico. Entonces es muy importante que tengamos actualizada la información nuestra para de contacto en el EDUS esto lo podamos hacer en cualquier EBAIS en cualquiera sucursal de la caja o descargando el app del EDUS y en la sección de información personal actualizando nuestra información personal. Y quisiera nada más resaltar lo último que es las mujeres embarazadas están dentro de la población meta para vacunarse contra la influenza. entonces por favor si usted es una mujer embarazada salga a vacunarse. El propósito de esto es protegerla a usted y a su bebé. Esta vacuna da una protección de más o menos un año y por definición el transcurso de este año una mujer embarazada hoy va a dar a luz y durante el proceso del parto del nacimiento el periodo de lactancia lo que queremos es que la madre no se infecte y no infecte al recién nacido. Entonces por favor a las mujeres embarazadas vacunarse también. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social el doctor Macaya. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que están de manera presencial en esta conferencia de prensa así que vamos a iniciar con el colega Tony Arias de Noticias Colombia a quien invitamos a acercarse al micrófono y decirnos a qué colega va a realizar su consulta. Gracias. Buenas tardes para los tres. Realmente la pregunta es para el ministro Salas sobre el convoy que mencionaba de las fronteras de frontera a frontera entonces quería saber si se les va a hacer pruebas siempre a los transportistas o cómo se va a manejar e incluso las paradas digamos se tienen que detener cómo se van a manejar también los momentos en los que en los que se detengan. También queremos saber por el estado de salud de la menor de tres meses cómo está en este caso la menor y tenía otra que ayer el presidente de la asamblea legislativa llamó la atención de un diputado que hizo uso de la palabra de pie él dijo que insistía en hacerlo y que se regía con el reglamento de la asamblea si se le puede obligar digamos a usar careta o qué pasa en este caso digamos con los diputados si no acatan este tipo de medidas y para cerrar quería saber por los deportes de motor si presentaron algún protocolo o si tienen algo digamos que hayan presentado y para doña Adela quería saber aprovechándola en este caso de otros temas sobre la invitación para ingresar de Costa Rica para ingresar a la OCD cómo cuándo podría darse la firma por motivos de la pandemia no se va a poder viajar digamos entonces cuándo se podría hacer el viaje y a cuánto asciende el costo económico de incorporación para el país si existe incluso algún costo de membresía gracias buenas tardes con respecto a el tema del convoy tendrá una única parada ya establecida en donde tendremos los controles respectivos para que ellos puedan hacer pues las rigurosidades del viaje en este caso recordemos que son transportistas que ya se les han tomado pruebas previamente en realidad la conducta con respecto a las pruebas la estamos trabajando justamente como indicó la ministra de comercio exterior para ver cómo vamos a proceder en los siguientes días con respecto a los diputados pues en realidad ha habido una recomendación muy importante está incluso en lo que repasamos el lunes en el sentido de que personas que tengan que estar en un recinto en una reunión presencial física por más de 15 minutos lo que se recomienda es que usen el equipo de protección personal la careta es una de las opciones otra de las recomendaciones que hemos hecho airadamente para toda la población es que en las reuniones que se sostengan no se hable muy alto no se grite no haya cantos porque toda la labor de estar alzando la voz o cantar obviamente en lugares públicos pues aumenta la cantidad de gotitas de saliva que puede estar eventualmente llegando a personas alrededor y esas son recomendaciones que se mantienen para cualquier sector de la población con respecto a los deportes creo que usted me preguntó las automotores si en realidad los automotores se sigue toda la rigurosidad recordemos que lo que estamos habilitando en este momento son de alto rendimiento actividades físicas que no tengan contacto físico directo pero siento yo que es uno de los grupos que podemos ir habilitando siempre y cuando tengan su protocolo específico y sigan todas las recomendaciones y medidas ¿verdad? tanto la parte de desinfección la parte del manejo que cuando vayan a bordo o sea que no se trata de minimizar el contacto con otras personas en realidad es un grupo que podemos perfectamente trabajar para eventualmente hacerlo mucho más explícito que pueden funcionar siempre y cuando cumplan con el protocolo ya aprobado por el jerarca del sector ¿perdón? ah sí ella está bien en realidad sí tuvo un contacto con una persona positiva con COVID y no no tiene ninguna afectación clínica por el momento gracias por la pregunta relativa a la organización para la cooperación y desarrollo económicos que hoy oficializó su invitación a nuestro país a formar parte de esa organización aprovecho para felicitar a mis colegas que están aquí sus equipos a todas las instituciones los ministerios todos los equipos que han hecho este sueño una realidad la comisión especial de la asamblea legislativa dedicada a estos proyectos de ley también el sector privado y la sociedad civil porque esto que hoy estamos celebrando en realidad es un esfuerzo de todo un país de varias administraciones y pues es un esfuerzo que nos permite entender que Costa Rica puede soñar en grande puede soñar en pertenecer a una organización que busca generar mejor gobierno mejor estado para que los ciudadanos y las ciudadanas estemos mejor cada día la invitación hoy significa que muy pronto el secretario general de la OCDE don Ángel Burría va a firmar un protocolo de adhesión que es el instrumento internacional mediante el cual el país se adhiere como miembro a la organización y tiene que ser remitido al presidente Carlos Alvarado quien lo va a firmar en representación del país muy pronto eso se va a hacer vía courier dada las circunstancias como usted apuntó una vez que eso esté en nuestro país y tengamos la firma ese instrumento internacional lo vamos a presentar a la asamblea legislativa para su tramitación se tramita como un tratado internacional es decir pasa los procesos de trámite de la asamblea legislativa se le consulta a la sala constitucional por una consulta obligatoria posteriormente cuando sale ese proceso que será unos meses en su trámite el poder ejecutivo sanciona y se convierte en ley de la república sin embargo nosotros tendremos que depositar ese instrumento o esa esa ley ante las autoridades francesas que es donde queda la sede de la organización para que ya se pueda decir que somos efectivamente miembros de la organización nosotros calculamos que esto va a ocurrir a final de año por lo tanto en el bicentenario ya también tendremos otro motivo para celebrar y en cuanto al costo es una cuota que se asigna a cada país según unos parámetros que usa la organización y se nos va a informar en el momento en que ya se acerque la membresía se nos ha adelantado que puede rondar más o menos el mismo monto que nos ha costado una cuota de candidatura de este proceso que es unos mil quinientos millones de colones alrededor de unos dos o tres millones de dólares eso es un monto pues realmente pequeño dentro del presupuesto nacional y es un monto que uno yo diría es más una inversión que es un gas que un gasto puesto que nos permite tener acceso a esta organización que nos va a evaluar cada dos años en muchas materias importantes para el país gracias gracias a la ministra Jiménez el siguiente colega en realizar consulta es Andrés Ortiz del medio Costa Rica Noticias adelante Andrés buenas tardes a todos mi consulta es para don Daniel don Daniel hablando del tema de lo que sucede en la frontera norte hemos tenido reportes de que algunos conductores mencionan de que esperan hasta siete días para el resultado y que las condiciones no son adecuadas la pregunta es si en algún momento se está pensando establecer algún sitio donde puedan tener lavamanos baños y demás con condiciones adecuadas en este sector pero también señalan que en Nicaragua no están aceptando a extranjeros transportistas que no sean de esa nacionalidad y que entonces quedan en Costa Rica que se estaría haciendo con esto si tienen reporte y que estaría haciendo Costa Rica gracias el ministro de salud el doctor Daniel Salas si con respecto al tema de que haya transportistas que hayan tenido que esperar siete días la prueba eso en realidad no suena a algo real todos los reportes que hemos tenido nosotros es que pues en algunos casos muchos han tenido que esperar generalmente menos de un día pero algunos han tenido que esperar más de un día pero ya algo como siete días es algo que no no manejamos nosotros en nuestra información el lugar específico por ejemplo que se podría disponer en realidad nosotros hemos estado desde que surgió este asunto con los transportistas el riesgo eventual hemos tenido como indicaba también la ministra de comercio exterior reuniones constantes prácticamente todos los días tenemos no solamente una sino varias reuniones para tratar de que todas las instancias que están involucradas en darle esa mejor solución al asunto que se presenta con los transportistas pues esté lo más coordinada y en mejora continua hemos estado visitando el lugar viendo a ver cómo es que se pueden readecuar las instalaciones los lugares en donde eventualmente ellos van a ser la espera todas las posibilidades incluso para hacer más ágil el trámite siempre resguardando el tema de salud y esa situación continúa en este momento les aseguro que ese tema es de los más importantes que estamos manejando y seguimos en esa coordinación en esas reuniones constantes que nos permiten darle la mejor solución posible al país haciendo ese balance también que siempre lo hemos tratado de mantener entre lo que es salud y lo que es la parte de comercio también con respecto a lo que usted menciona que Nicaragua no está aceptando los transportistas que dan positivo eso es correcto y los que no reciben pues justamente los hemos tenido que trasladar a un lugar en donde están cumpliendo la cuarentena dentro de Costa Rica y eso es parte también de las medidas que hemos estado contemplando para modificar todos los procedimientos y las conductas que estamos siguiendo con el tema de transportistas don Daniel ese lugar específicamente donde es es un centro médico es un tipo de albergue tal vez si nos puede detallar ese lugar donde se están trasladando y cuántos en este momento hay de extranjeros transportistas que no son de nacional a nicaragüense que no los han dejado entrar a ese país luego de que Costa Rica los detecta como positivos si ese lugar está en el gran área metropolitana no voy a dar detalles pues obviamente para resguardar su ubicación verdad que no ha sido parte de la política que hemos seguido con eso y en realidad pues tenemos aproximadamente unos 5 o 6 no tengo la cifra exacta pero por ahí anda la cifra de las personas que hemos tenido que trasladar a ese lugar ¿cuál ha sido la condición de ellos? y si en algún momento han hecho lo que han venido haciendo con el resto de casos analizar digamos su nexo que pudieron tener en ese sector digo yo como para poder ver si hay alguna posibilidad de contagio ya en la zona donde ellos estuvieron antes de dar positivo es que son personas que vienen entrando a la frontera entonces en realidad no han tenido una exposición en Costa Rica así que no hay ese asunto de dar la trazabilidad y ellos están estables o sea están justamente siendo observados en su condición clínica Don Ariel la última pregunta que quería hacer leer con respecto al centro de aprehensión para migrantes en Heredia en el caso que usted dio fueron ya 27 los que hay ahí detectados que se está haciendo específicamente ahí y si se están haciendo más pruebas para detectar más casos en ese brote si recordemos que el grado de exposición que se puede dar en un lugar en donde hay pues ese tipo de relación cercana pues obviamente nosotros lo habíamos indicado hasta que no se cumpla en los 14 días que es el periodo máximo de incubación desde la última exposición a un caso positivo no podemos decir que no vayan a surgir más casos ya prácticamente pues muchos han tenido esa situación de positividad nosotros hacemos el seguimiento todos los días eventualmente si alguien ya surge con síntomas inmediatamente hacemos un muestreo de nuevo para ver justamente si corresponde con un caso COVID pero hemos hecho todo lo que ha sido el aislamiento el seguimiento de contactos y hemos estado en esa conducta desde que obviamente lo descubrimos porque es parte de lo que hacemos en todos los conglomerados o los clústeres de casos como es este centro Muchas gracias Andrés Ortiz de Costa Rica Noticias el siguiente colega en realizar su consulta es el colega Javier Sandoval del medio digital Sociable Comunicaciones adelante Javier Muchísimas gracias muchas gracias doña Adela y señores doña Adela hoy Costa Rica celebra precisamente y se refería a usted la organización se han hecho esfuerzos importantes ha habido una inversión importante durante los últimos tres periodos presidenciales y ahora viene un monto importante de más de mil cuatrocientos millones de colores que hay que pagar anualmente en momentos del COVID es es prudente hacer esta inversión cuando sabemos que la productividad o la el beneficio que puede tener el país del ingreso al OCDE no es inmediato este es el momento prudente cuando estos mil cuatrocientos millones de colores podrían utilizarse para hacer parte del repago a la caja del seguro o para brindar más bonos proteger la siguiente consulta es para don Daniel muy buenas tardes don Daniel hace una semana atrás el poder ejecutivo logró que la asamblea legislativa aprobara un proyecto de ley para que las organizaciones sociales pudiesen ampliar la vigencia de su personería jurídica sin necesidad de que tuvieran que hacer asambleas no obstante únicamente fue afectada las organizaciones que están bajo la ley 218 hay organizaciones que están creadas por ley de la república una ley diferente que no fueron afectadas por esta modificación esas organizaciones pueden presentar una solicitud con un protocolo adecuado para que puedan realizar sus asambleas en virtud de que hay problemas jurídicos en este momento porque no están vigentes sus personerías y para don Román igual muy buenas tardes don Román usted manifestaba hace algunas semanas atrás que gracias a un convenio entre la caja y el INSS las personas los pacientes que debían ser atendidos por el cenare serían atendidos por el INSS no obstante tenemos informaciones que hay muchas personas que en realidad no están siendo atendidas a través de este convenio y hay familias muy preocupadas de pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y que requieren de terapia física y que entre más rápido pues obviamente su recuperación hay mayores posibilidades de esa recuperación pero que no están siendo atendidos y que lo máximo que han hecho es enviarles videos para que los familiares sin ningún conocimiento puedan generar alguna terapia les agradecemos si se pueden manifestar al respecto escuchamos primero a la ministra de comercio exterior diala jiménez seguidamente el doctor salas y luego el doctor macaya bueno como mencioné anteriormente es motivo de gran orgullo que seamos uno de cuatro países bueno pronto seremos de cuatro países en la región latinoamericana miembros de la organización tan prestigiosa que ayuda a los países a formular mejores políticas públicas mejor servicios a sus ciudadanos yo veo que el beneficio para costa rica es doble primero hacia afuera nos da una mayor de la que ya tenemos mayor reputación credibilidad y nos coloca en un foro donde para los inversionistas extranjeros para los gobiernos amigos pues significa que hay una un sello y una estampa de calidad en nuestro país nos coloca como somos unos líderes en muchas áreas lo estamos viendo hoy en la atención del COVID esta mañana lo vimos con el presidente y sus esfuerzos en la organización mundial de la salud ese es un plano donde nosotros nos manejamos bien somos líderes en otras organizaciones como la OMC en temas de comercio internacional eso es muy importante para nuestro país porque nos permite alcanzar mercados y áreas que de otra forma pues nos nos limitaría por otro lado hacia adentro es algo sumamente importante y es un lujo poder acompañarse en la formulación de reformas y de mejor estado por unos países que pues siguen unas mejores prácticas nosotros también tenemos mucho que ofrecer en temas de ecoturismo en temas de protección ambiental de manejo de data lo vemos ahora con el EDUS por ejemplo y entonces compartir y realimentarse en este foro pues va necesariamente y en el mediano plazo como usted lo dijo a mejorarle la vida a las personas esa cuota que tenemos que pagar pues es una cuota la verdad ya lo dijo el ministro de Hacienda hace unas semanas que en el análisis de costo-beneficio vale la pena vamos a tener acceso a mucha información a muchas evaluaciones y yo creo que pensar en grande y pensar en cómo la vida de todos los costarricenses puede ir cambiando teniendo mejores servicios del estado teniendo gobiernos que gobiernan con evidencia que gobiernan pensando en cómo podemos usar mejor los recursos vale la pena muchas gracias escuchamos al ministro de salud el doctor Daniel Salas si con respecto a ese tema de organizaciones que eventualmente no se contempló en la modificación de la ley que permite darle una prórroga hacia las asambleas presenciales siempre habría que ver primero si es posible de acuerdo a los estatutos hacer las reuniones virtuales recordemos que todas las reuniones en este momento que se puedan hacer de forma virtual también demos gracias a la tecnología que nos permite en momentos como este que tenemos que tratar de minimizar eventualmente las asuntos presenciales pues que podemos mantenerlo si fuera que definitivamente no pueden hacer las por sus estatutos pues habría que ver también cuál es la dimensión cuál es la cantidad y eventualmente podemos analizar presentar también algún proyecto que les ayude en ese sentido para que puedan prorrogar su funcionamiento sin afectación obviamente de sus funciones muchas gracias doctor Salas por favor doctor Macaya acercarse al micrófono para responder la consulta si respecto a los pacientes que requieren de rehabilitación nosotros en en los primeros días de de esta pandemia que decidimos que íbamos a a reconfigurar y convertir el cenare en el centro seaco para atender pacientes COVID-19 decidimos que los pacientes de rehabilitación se atenderían ya sea en las instalaciones del INSS o en un hospital campaña que armamos al lado del hospital de trauma desde entonces hemos informado en estas conferencias de prensa que ya los pacientes de rehabilitación se están atendiendo en una ala del hospital México que nos habilitaron son instalaciones muy muy amplias muy muy aptas para la rehabilitación y ya nosotros desarmamos el hospital campaña que habíamos armado precisamente para eso ese tipo de pacientes entonces ese hospital campaña ya está disponible para otros usos durante esta pandemia y los y los pacientes que requieren de esa rehabilitación están usando hoy las instalaciones del hospital México ahora es caso por caso hay pacientes que se sigue atendiendo en la casa vía los videos que se mandan diseñados y son específicos para el tipo de rehabilitación que requiere el paciente y los usuarios por medio de sus familiares se graban haciendo esta rehabilitación y se le envía otra vez al médico para ver qué tipo de ejercicios y rehabilitación se está haciendo hay casos donde preferimos no acercar a ese paciente a un centro de salud todavía es un tema de manejo de riesgo para un grupo altamente vulnerable muchos son adultos mayores y por eso es que es caso por caso pero ya no estamos usando esas instalaciones del hospital campaña que se armó al lado del INSEE muchas gracias una pregunta del colega don Román muchísimas gracias por la explicación hay familiares hay cuidadores de esos pacientes que precisamente son adultos mayores y que no pueden realizar esta terapia a través de los videos que les están enviando la caja ha previsto la posibilidad de que personal médico pueda atender en estos casos a esos pacientes en visita domiciliar y aprovecho que se me quedó en el tintero una pregunta para don Daniel don Daniel se plantea la posibilidad de que los centros educativos regresen a clases después de junio después de la de las vacaciones de medio periodo estar haciendo una recomendación o generando una instrucción el ministerio de salud para que las escuelas y los colegios tengan mascarillas o tengan viseras precisamente porque van a pasar claramente más de 15 minutos todos juntos en el caso de los estudiantes con los educadores muchas gracias Javier si nada más reitero que es caso por caso o sea esos pacientes que requieren de una rehabilitación de una forma más urgente verdad por la situación que están viviendo encontramos la manera de poder atenderlos que probablemente va a ser en las instalaciones del hospital México o por medio de los videos si eso es apto para ese paciente escuchamos al doctor Salas si en realidad con el tema de regreso a clases que ya dijimos que iba a ser de forma progresiva siempre previendo primero los grados o los años en que eventualmente hay mucho más prioridad por sus características y las condiciones que rodean hemos estado trabajando principalmente bueno el MEP tiene todo un grupo que está trabajando pero también con el acompañamiento de salud para lograr el mejor protocolo posible y esa situación del equipo de protección personal eventualmente se está valorando en ese momento todavía estamos tratando de avanzar con ese protocolo y en su momento pues ya se tendrá la versión más ajustada más acorde al nivel de riesgo que tenemos en ese momento que tengamos en eso muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial continuamos con las consultas que nos llegan de manera remota la primera consulta es para el doctor Macaya y la realiza el medio regional San Carlos Digital ¿cómo será el proceso de vacunación de los menores? ¿será igual por letra y apellido? ¿qué medidas extra habrá debido a que deben de ir acompañados por su edad? bueno el proceso para la vacunación de menores recordemos que el lunes empezamos con la vacunación de los niños entre los seis meses y los tres años de edad igual que los mayores a tres años en adelante va a ser por apellido del niño entonces ese orden se determina en cuál semana va a ser de acuerdo al apellido obviamente estos niños no van solos a vacunarse van con algún padre que los lleva y cada centro de salud tiene su estrategia local la idea es una vacunación diferenciada a el resto de la atención de salud de ese centro de salud queremos que sea fuera del centro de salud idealmente en una escuela en un centro comunitario pero eso es una decisión y una estrategia local por eso la importancia de que cada persona tenga actualizada su información de contacto ante la caja y lo pueden hacer mediante el edus muchas gracias doctor macaya el medio digital el observador le consulta al ministro de salud cuando se empezarán a hacer las pruebas de anticuerpos en costa rica los laboratorios privados pueden realizar estos tipos de prueba sí con respecto a las pruebas inmunológicas que lo que hacen recordemos que tenemos básicamente dos tipos de pruebas las que hacen el diagnóstico que detectan directamente la presencia del virus en las secreciones respiratorias de las personas y las otras pruebas que se hacen en sangre que lo que detectan es que la persona ya estuvo expuesta al virus y levanta defensas que son específicas contra el virus sin embargo estas pruebas desde un inicio a la OMS ha dicho que hay que tener mucho cuidado en cuáles son las pruebas que se seleccionan incluso hemos tenido noticias por ejemplo que algunas de las pruebas que ya habían sido aprobadas por la FDA la FDA decidió más bien retirar el permiso que le recordemos que la FDA es la agencia de control de medicamentos alimentos en Estados Unidos es una de las agencias consideradas estrictas a nivel mundial porque la como le puedo explicar el grado de capacidad que tenga esa prueba para que las personas que verdaderamente desarrollaron las defensas sean detectadas por la prueba ha variado mucho incluso hay países que han usado pruebas que han tenido esa capacidad tan disminuida que en algún momento se pensó que era mucho mayor que al final no sirvió prácticamente de nada entonces hemos estado trabajando con un equipo interdisciplinario donde han estado virólogos epidemiólogos microbiólogos en un análisis de cuáles son las mejores pruebas posibles a nivel nacional incluso ya hemos tenido justamente unas que están ya en la etapa final para poder hacer las pruebas que se van o sea las pruebas que se van a hacer para ajustar esa sensibilidad cuál es la sensibilidad real que es la capacidad de detectar las personas que verdaderamente han desarrollado esos anticuerpos en nuestro país a nivel privado pues obviamente nos interesa mucho también que las pruebas que se vayan a ofrecer tengan ese nivel de calidad ese nivel de rigurosidad porque si no inmediatamente entramos en un asunto que más bien llega a confundir y puede incluso dar una sensación de falsa protección en una persona que en realidad nunca estuvo expuesta al virus y que se piensa que ya desarrolló la defensa así que en eso hemos sido muy cuidadosos porque es diferente la de diagnóstico que es a través de biología molecular en donde se detecta directamente la presencia del virus su genoma su ARN a hablar de estas otras pruebas que tienen muchas dificultades que hay que sortear y estar seguros de que las que vamos a usar en nuestro país sean verdaderamente las que tengan el mejor grado de calidad así que por eso hemos sido muy cuidadosos de no autorizar porque hay una oferta enorme las cantidades de pruebas de diferentes proveedores en diferentes países están en este momento en realidad por todo lado y tenemos que en ese sentido como les digo ser muy cuidadosos y rigurosos en que las que vayamos a usar verdaderamente nos vayan a dar un panorama real de qué es lo que está ocurriendo con las defensas los anticuerpos que el virus puede desarrollar en las personas también para el ministro de salud el programa radiofónico mujeres emprendedoras consulta cuál es el seguimiento y protocolo aplicado a las guarderías ya que por el hacinamiento podrían convertirse en un foco de infección si el seguimiento ya tenemos tenido un lineamiento que se hizo ya pues hace bastante tiempo con respecto a los lugares de cuido y el es el lineamiento que lo pueden consultar en la página web del ministerio de salud recordemos que ahí ustedes se meten y está un botón que dice COVID-19 y ahí está toda la información está el material de comunicación lineamientos generales lineamientos específicos está por ejemplo para la confección de las mascarillas cuáles son las pruebas que se pueden ejecutar ahí está el lineamiento específico para centros de cuido y ahí pueden consultar todos los protocolos y los pasos que se deben seguir en esos centros para poder proteger mejor tanto a los funcionarios como a la población que se recibe Muchas gracias doctor Salas Semanario Universidad Consulta para doña Díala Jiménez Ministra de Comercio Exterior quisiéramos saber cómo avanza el plan alivio cuántas pymes participaron cuándo se dará el anuncio de las seleccionadas y cuándo iniciarían los depósitos y las capacitaciones Muchas gracias el programa alivio es un programa que organizamos en Procomer con el sistema de banca para el desarrollo y el INA para proveer un alivio en términos no sólo de fondos no reembolsables sino un acompañamiento como herramienta para ayudar a la estabilización de 200.000 pymes y posterior reconversión para posicionarse en el mercado internacional después del COVID para evitar que haya más desempleo y para fortalecer a nuestras pequeñas medianas y micro empresas exportadoras se dirigió a los sectores de servicio industria alimento y agrícola nosotros lanzamos el concurso hace ya algunas semanas y este en la plataforma ingresaron unas 700 mil pymes de esas aproximadamente unas 300 mil pymes cumplieron con todos los requisitos y ahora se está en el proceso de selección la selección la lleva a cabo un equipo técnico del INA del sistema de banca para el desarrollo y de Procomer y al final de este mes estarían seleccionando las 200 empresas y después muy pronto pues estaría desembolsando esos fondos no reembolsables con la asistencia técnica que acompaña para que las empresas puedan realmente aprovechar bien esos fondos no reembolsables muchas gracias doña Díala para finalizar el periodo de consultas Repretel realiza la pregunta para el ministro Salas ¿apoya el poder ejecutivo la petición de los diputados a la OPS para que hagan una evaluación en Nicaragua? ¿hasta qué punto es necesaria esta evaluación en vista de la situación en ese país? ¿qué resultados podría dar esta evaluación? Sí recordemos que ese tipo de nota que dijeron los diputados es parte de las facultades que tienen en la asamblea legislativa los señores diputados ya hemos dicho en todo momento que nosotros hemos hecho las coordinaciones con los países vecinos a través de Cancillería y para cualquier tema relacionado a ese asunto pues en realidad sería Cancillería el encargado de hacer ese tipo de aclaraciones muchas gracias de este modo damos por concluida esta conferencia de prensa y avance informativo le agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta tarde el ministro de salud del doctor Daniel Salas la ministra de comercio exterior Diala Jiménez y el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya muchas gracias por su participación los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde muy buenas tardes